Justamente es Valverde con el córner al segundo pano, cabezazo, gol, el Coates, gol de la más linda del mundo, de la celeste del alma, Uruguay se pone en ventaja con un cabezazo bien clarito de Sebastián Coates, el patrón del Sporting de Lisboa, en ventaja Uruguay en 10 minutos, Uruguay 1, Corea 0, lo hace Coates en la azotea. Andaban carcas estos dos metros de estatura y la elevación que toma el actual zaguero del Sporting de Portugal, un centro medido al borde del área chica, suelto Coates, pierden la referencia, Sole lo decía, es un equipo alto pero con problemas de concentración, notable cabezazo de Coates, que bien tira el centro, el córner Federico Valverde y Uruguay, la verdad que había hecho méritos para ponerse en ventaja muy temprano un Sebul. Qué importante para Coates el volver, siendo titular, su segundo gol con la selección uruguaya en su partido número 51, el anterior, o sea, el primero había sido en el 2016, en las eliminatorias rumbo a Rusia, en la victoria 2 a 1 Uruguay frente a Ecuador. Uruguay gana 1 a 0 con gol de Sebastián Coates, tae, one in my own, con son, presión contra el 7, logra zafar, juega en corto, para el otro son, Hunson, Kihili, el rebote en el central, va la pelota al medio, gol de Corea, gol de Corea, one in my own, no ligamos nada en esta, eh. Gol de Corea del Sur, el empate del volante central, rebotó, salió hacia el medio y no había nadie para tapar, 1 a 1 el partido. Sí, así como el rebote en el reciente tiro libre había beneficiado a Mele porque no cambió la trayectoria del balón. En esta ocasión creo que hay un movimiento defensivo uruguay que no es el mejor, el rebote que termina siendo efecto, es una jugada que se genera a través del mediocampo, ¿no? Siempre técnicamente es un equipo, mirá cómo progresa en bloque y este es el rebote fatal, ¿no? En Santiago Bueno lo que permite, lo diferente lo hace Son con el pase al medio, es el 80% del gol y el volante con llegada a la altura del punto de penal para igualar, esto está más que merecido, Corea del Sur había hecho mérito ya en el primer tiempo para este resultado. Más que previsible esta definición de Corea por cómo se venían dando las cosas, por la generación de juego que estaba teniendo por el peligro que estaba generando y más allá de que el rebote no favorece a Uruguay había un espacio importante, ¿no? Para la aparición del volante Piquerez o Valverde, Valverde o Piquerez, la orden del árbitro, llega Piquerez, el rebote Gol, Vecino Gol De Uruguay, Matías Vecino, remate de Piquerez Abajo el arquero y en el rebote a lo pescador llega Matías Vecino para poner el segundo de Uruguay, Uruguay 2, Corea del Sur 1, recontra, mega, super, hiper, habilitado el 5 Bueno, el otro día el olfato goleador fue de otro volante, de Valverde que fue a buscar el rebote en el horizontal Hoy el volante con olfato goleador fue Matías Vecino Volante con llegada y con gol Acá aprovechando el rebote, le dio muy bien Piquerez Un tiro libre bien ejecutado, con potencia y con dirección Da el rebote corto el arquero surcoreano Vecino otra vez, el oportunismo del volante que juega en la Lazio Para que Uruguay vuelva a sacar ventaja en el partido El oportunismo y la buena ubicación en este caso de Vecino Que fue inteligente, que no estaba adelantado Y que llega a su quinto gol con la camiseta de la selección uruguaya En el momento perfecto y necesario del partido